Minutos al Tribunal del Pueblo que atendió la controversia sobre el proyecto Paseo Caribe determinó que el mismo está construido sobre bienes de dominio público por lo que las transacciones relacionadas con esos terrenos son ilegales y el proyecto debe detenerse inmediatamente. Antonio Fernández, presidente y portavoz del Tribunal del Pueblo dijo que uno de los hallazgos del Tribunal fue que los notarios que otorgaron escrituras sobre las transacciones del terreno y los registradores que las ingresaron a registro de la propiedad fueron negligentes al tratarse de terrenos cuyo dueño es el pueblo de Puerto Rico. El Tribunal exigió la inmediata intervención del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y el Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos. El juez superior de San Juan, Aldo González Quesada,